a una mujer que sufrió una caída en 2007 en la calle Timor. Esta mañana se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno local de una sentencia por responsabilidad patrimonial que obliga al Ayuntamiento a pagarle a una vecina 8.000 euros por una caída en una de las calles de la ciudad de Orihuela. Ha quedado totalmente acreditado que se produjo esta caída por deficiencias en las aceras de esta vía, la calle Timor, sobre las que luego se realizaron reparaciones. Sí es cierto que el Ayuntamiento abonará la franquicia de 1.800 euros y el resto se hará cargo la empresa aseguradora que tiene contratada para estas contingencias el consistorio Oriolano. Queda acreditado que en esos momentos las aceras y la calle Timor adolecía de deficiencias de una entidad importante y por eso se condena al Ayuntamiento a pagar 8.000 euros en concepto de indemnización. Decir también que la calle Timor, y como viene sucediendo en cada una de las sentencias por las cuales se condena por caídas y demás, se reparó, se realizaron reparaciones para evitar precisamente que se produzcan hechos de estas características, accidentes de este tipo. Gracias. 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 Gracias.